La propiedad del agua que estábamos buscando es la tensión superficial. La tensión superficial se debe a las fuerzas de cohesión que hay entre las moléculas de agua. Las moléculas de agua tienden a unirse entre sí mediante unos enlaces débiles que se llaman puentes de hidrógeno. Esta tendencia a permanecer unidas es lo que llamamos cohesión. Y esta cohesión es la responsable de la tensión superficial. Vamos a verlo un poco mejor con un dibujo. Vamos a ver qué es la tensión superficial. Y para entenderlo tenéis que aprender dos conceptos, cohesión y adhesión. Las moléculas de agua tienden a unirse entre sí mediante unos enlaces débiles que se llaman puentes de hidrógeno. Pero las moléculas de agua también pueden tener tendencia a unirse a otra superficie mediante estos mismos puentes. También mediante puentes de hidrógeno. Vamos a recordar cómo es la molécula de agua. La molécula de agua es H2O y espacialmente se dispone de esta manera. ¿Qué pasa? Que esos hidrógenos tienen tendencia a unirse con los oxígenos de otras moléculas de agua. Esto va creciendo y hace que las moléculas de agua tiendan a permanecer unidas en grupos de entre 5 y 7 moléculas. Vamos a ver esto con alguna imagen. Ahí tenéis una molécula de agua, H2O y los puentes de hidrógeno. Que hacen que aquí aparezca, por ejemplo, un grupo de 4. Vamos a ver otra imagen en la que aparecen muchas más moléculas de agua. Y veis que todas permanecen unidas entre sí por esos puentes, por los puentes de hidrógeno. Mirad, tengo un recipiente. Y lo vamos a llenar de moléculas de agua. Las moléculas de agua forman los puentes de hidrógeno con las moléculas que tienen al lado. Y eso hace que tiendan a permanecer unidas. Cada molécula va a establecer puentes de hidrógeno con todas las que tiene alrededor. ¿Pero qué pasa con esas moléculas que están ahí arriba? Las moléculas de la primera fila, estas, no tienen nada por encima. No pueden establecer esos puentes de hidrógeno con otras moléculas que tengan por encima. Y eso hace que las fuerzas que establecen entre las moléculas que tienen a los lados sean más fuertes que los que se establecen entre las demás. Voy a intentar dibujar el experimento que hemos hecho con la moneda. Esto es la moneda y eso es el agua. Vamos a dibujar las moléculas de agua ahí adentro. Y vamos a dibujar también esas fuerzas con las que se unen a las moléculas que tienen al lado. Y vemos que a las de arriba les pasa lo mismo. No tienen nadie con quien unirse por encima y eso hace que las fuerzas que establecen entre ellas para unirse sean más fuertes. Es lo que llamamos la tensión superficial. La tensión superficial hace que el agua tome forma de gotas o forma de semiesferas. Y es la responsable de que pueda aguantar en su superficie pequeños objetos como los granos de pimienta, los palillos o seguramente habéis visto alguna vez esos insectos que son capaces de andar por el agua.